Desde mi punto de vista, el derecho de propiedad no está adecuadamente resguardado en el nuevo Código Civil. Hay algunos artículos que prevén la posibilidad de que el derecho de propiedad sea restringido o sufra restricciones en beneficio de otros valores que están descriptos de manera muy imprecisa en el Código Civil. Por ejemplo, dice que el derecho de propiedad puede sufrir algún menoscabo como consecuencia de los valores culturales, del paisaje, del ecosistema, de la flora, la fauna y de otros. Con lo cual, me parece que es una enumeración muy poco precisa que afecta al derecho de propiedad junto con algunas otras disposiciones del Código. Entonces, presenté un proyecto de reformas que, entre otras cosas, prevé la modificación de esos artículos para que el derecho de propiedad quede adecuadamente resguardado tal como estaba en el viejo Código. Nosotros tenemos la idea de impulsar algunas reformas, algunas de carácter más o menos urgente y perentorio, otras no tanto. De manera tal que sí, seguramente, si gana las elecciones Mauricio Macri, con toda seguridad enviará un proyecto de ley al Congreso para propiciar esas reformas. Usted se ha manifestado, ha dicho que la ley de medios debe ser modificada. ¿Cuáles son los aspectos que modificaría de la ley? Bueno, la ley de medios es una ley muy compleja, de muy vasto alcance, pero desde mi punto de vista no ha logrado los objetivos que se habían planteado. No se ha producido esa democratización, entre comillas, que el gobierno anunció de los medios. La concentración sigue tal cual. La ley se viola permanentemente porque las radios se compran y se venden, a pesar de que la ley lo prohíbe. Es decir, hay que hacer una revisión bastante importante de la ley de medios y tratar de que se cumplan los objetivos que alguna vez se tuvieron en cuenta, que fue evitar la concentración de medios en pocas manos, que no se ha evitado para nada con esta ley. Roberto, ¿cómo cree que fue tratado mediáticamente el anteproyecto del Código Penal? ¿Y cómo cree que los medios deberían tratar estos temas, como el Código Procesal Penal, lo que es también el Código Civil y el anteproyecto? Bueno, el tratamiento mediático fue bastante irresponsable, porque se alimentó una serie de construcciones y de versiones falsas que habían circulado, sobre todo desde los primeros días de marzo del año pasado, donde se sostenían una serie de barbaridades, como que con el Código Penal que se proponía se iban a liberar 10.000 violadores, asesinos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, esto me parece que fue irresponsable, tanto de parte de un sector de la política que sostuvo estas afirmaciones o no defendió una propuesta en la que se había participado, habían participado amplios sectores de la política, y también de parte de los medios por no echar luz sobre cuál era la realidad acerca de la propuesta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los cambios que debería haber en el Poder Judicial si es que cree que debería haber cambios? Bueno, muchos, sin duda. El punto de partida debe ser, sin lugar a dudas, un debate amplio con la participación de todos los miembros del Poder Judicial. Si me preguntaban recién hace un rato en un reportaje cuál creía yo que era la asignatura pendiente o lo que debería ser en primer lugar objeto de reforma, me parece que es el Consejo de la Magistratura. Debería funcionar plenamente, no demorarse la designación de los jueces ni tampoco el enjuiciamiento en ningún caso. Me parece que esta es la prioridad. Luego hay muchas otras cuestiones que deben reformarse, cuestiones que tienen que ver con agilizar los procesos, en materia civil, en materia penal. Bueno, hay mucho por hacer.